¡Oye, Gale y Daniel! Esto es lo que hay, una página arrancada de la vida misma de uno de nuestros seguidores. Me escribió por directo y propuse esta idea de leer su caso y que Daniel, el gurú de las relaciones y esta servidora, le digamos qué hacer con su problema. La carta dice así, queridos Daniel y Ale, estoy pasando una situación un tanto difícil, tengo 12 años con mi esposo y tengo un hijo de 6 años. Lamentablemente he encontrado en sus redes sociales y en su teléfono celular mensajes en donde explícitamente se hablan con una mujer, se mandan fotos, no se han visto nunca en persona porque también lo dicen los mensajes, pero sí hay mensajes comprometedores en donde se declaran el uno al otro su deseo, etc. Esto lo debería considerar como una infidelidad, debería divorciarme, tengo en mi mente la preocupación ya que soy madre de un niño de 6 años como comenté y es una decisión muy difícil a tomar. Para mí es infidelidad, para él no. ¿Qué hago? Ale y Daniel, esto es lo que hay, con Ale y Daniel, esto es lo que hay. ¡Dale! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Ale y Daniel, esto es lo que hay. Como siempre hay una presentación de CR Liquors y cualquiera de sus 10 tiendas, tanto en Broward como en Deida. Así que ya saben, los mejores licores, los mejores precios están en CR Liquors. ¿Qué pasó mi amor? Que lo mejor que pueden encontrar en CR Liquors es la Vodka Clark. By Daniel Zarco, no dejen de pedirla. También estamos en una presentación de Punto Criollo. ¡Ay, qué rico comer en Punto Criollo! El fin de semana pasado estuvimos allí con la familia y disfrutamos de sus platos extraordinarios, incluso el plato navideño que ya... ¡Ya llegó! Ya llegó, así es que Punto Criollo en Coral Gables, el corazón de Miami, no dejes de disfrutarlo. Sao de Ikea, quien acaba de lanzar de manera exclusiva el único concesionario en la Florida que tendrá la nueva camioneta eléctrica de Kia. Se llama EV9. EV9 es una belleza. ¡Llegué enamorado! ¡Llegó enamorado! Que casi que me pongo hasta celosa, pero vamos a ver si pronto estás manejando esa... Claro que sí. EV9. EV9, gracias a nuestros amigos de Sao de Ikea, siempre están con nosotros. Así que si estás buscando carritos, ya sabes, sea que necesites un carro que sea usadito o necesitas un carro nuevo cero kilómetros, ellos te van a ayudar y te van a dar los mejores precios, te lo garantizamos. Ahora sí, señores, comenzó. Daniel, ¿tú puedes creer que nos escriben ahora? A mí me escriben y allí también. Eso está buenísimo porque no tenemos que seguir exponiendo nuestras miserias. Bueno, lo que pasa es que ya las pusimos todas y la gente nos ve como... No, todavía quedan, todavía quedan. ¿Ah, sí? Sí, sí, todavía quedan cosas. Quizás por algún otro lado. Quedan cosas peores, como lo que está de moda por ahí. ¿Qué? Cuando haya miserias, no diré nada, pero habrá señales. Ah, bueno, pues... Eso es lo que está de moda ahora, esa frasecita. Bueno, mi amor, yo no sé, yo no creo. Eso no es en realidad. La gente nos ve como gurús del amor. ¿Gurús de qué? Del amor, del amor, de las relaciones. Y eso me hace sentir realmente con una responsabilidad moral grandísima ante nuestro público. Y que se haya tomado el tiempo de escribirnos. Esto llegó a mi Instagram. Daniel, ya te voy a poner la tarea de que empieces a leer tus mensajes directos. Ok. Y a buscar, si usted está pasando por un problema, viéndolos, o escríbanolos aquí en YouTube. Esta señora llamada Gloria, que me dijo que por favor no dijera su apellido para proteger su identidad. Uh-huh. Ella expone lo que les dije al inicio del programa, que supuestamente su esposo le está diciendo infiel cibernéticamente, pero no se han visto nunca en persona. Exacto. Entonces, si no ha habido intercambio de cosas, ni nada, ni toques, ni contactos, ni fluidos, ni absolutamente nada, yo creo que eso es una tontería. ¿Cómo? ¿A ti te molestaría que yo me insagiara con alguna persona que me siga en mis redes sociales? La pregunta ofende. ¿Cómo que me molestaría? Me parece una falta de respeto. Mi amor, es un mundo virtual, nunca pasa nada, nunca vamos a llegar a conocernos. ¿Crees tú? Además, que la intención es lo que realmente, ya es que estoy como analizando y tratando de ponerme en los zapatos de Gloria para decir una opinión con verdad. La señora tiene 12 años de casado, un niño de 6 años. Caramba, por una cosa que solamente es un mensaje digital, que nunca hubo nada, que además está bien claro ahí que los mensajes se notan, que nunca esa gente se ha visto, que nunca ha pasado nada entre ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y si la cosa es al revés? ¿Y si yo tengo un romance cibernético con un chico en Polonia? ¿En dónde? En Polonia, no sé, por decir, o sin irse muy lejos, aquí en Miami, pero no nos conocemos ni nos vamos a conocer. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, mi amor, lo primero que yo quisiera es que no pasara. Segundo, si pasa, que no me entere. Y si me entero, que no me duela. Pero si te enteras, ¿es infidelidad o no? ¿Cómo te sentirías tú? Porque es muy fácil opinar. ¿Cómo tú te sentirías? Me recordaste a la doctora Polo. Oye, ¿cómo tú te sentirías? No, lo que pasa es que es muy fácil opinar la vida de los demás, pero cuando tú estás pasando, es doloroso porque el engaño es igual. O sea, ¿por qué tienes la necesidad de ir a tener una relación cibernética con otra persona, a tener intimidad? Porque la intimidad, me dijo a mí, mi sexólogo, Antonia López, que va a Espléndida, en nuestro programa Pordo de la TV, que la intimidad no es solamente la penetración, que la intimidad puede ser una conversación profunda, que la intimidad puede ser sin ni siquiera tocarse, puede haber intimidad. ¿Verdad? Claro, bebé, claro. ¿A ti te gustaría que yo me estuviera diciendo cochinaditas con otro? Por Instagram. Ah, ahí hay el silencio que yo quería llegar. Entonces, ¿sabes qué, Gloria? Usted, hágale la maleta, nunca te vayas de la casa, nunca te vayas de la casa, tú lo votas a él. Tú le haces la cortesía, si eres tan amable, le haces su maleta con sus siete interiores para que tenga por lo menos resuelta la semana y no venga a echar vaina para tu casa, que le dé chance de lavarlo. ¿Por qué los siete interiores? Bueno, cada día de la semana. O sea, no nada más que usa interiores, ¿no? No usa camisa, ni usa jeans. No, no, le haces siete interiores, siete camisas, siete pantalones, los zapaticos que tenga, lo que sea, porque si le permitiste que tuviera más de tres zapatos en tu closet, eso es otro problema que tendríamos que revisar después, pero eso no es el tema de este punto. Yo creo que tú estás muy cargadita, yo siento que tú estás muy cargadita. No, mi amor, lo que pasa es que ni me parece. A ti los hombres te han tratado muy mal, mi amor. A ti te tumbaron tus reales, te metiste en negocios con el pareja y nunca viste nada. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí, yo he tenido la suerte de darme cuenta a tiempo antes de cometer errores graves, ¿no? Pero, te voy a decir algo. Yo creo que cuando tú tienes 12 años con una persona. ¿Como tú y yo? Ah, ¿verdad? Bueno, nosotros cumplimos 12 en enero. Cuando tú tienes 12 años con una persona, yo creo que tiene que haber una transparencia de todo tipo. O tú tienes cosas que tú no me has dicho. Dímelo, Daría Sarco, te voy a escuñetar oído. Primero, sin groserías. Es que me da rabia cuando me... ¿Tú viste como la gente escribe? Ay, tan delicada ella, pero tan grosera. Ay, bueno, ¿qué importa? Señor, esto es un podcast. Aquí yo no estoy... O sea, el podcast es como una terapia. Es para decir grosería. Y uno no puede tener terapia sin grosería. Yo no, yo no. Yo tengo que drenar. Cada quien es como esa. Hay gente que come. Yo tengo que decir, coño, la madre, de vez en cuando, cuando lo amerita. Punto. Y se acabó. Y te voy a decir una cosa. Una persona que tenga 12 años con un cero y le revises el teléfono y le encuentres estos mensajes con un niño. O sea, el tipo no es ni limpón. ¿Pero qué tiene que ver el niño los mensajes? O el niño también le leyeron los mensajes. No, pero cuando tú tienes un hijo, tú eres más... ¿Cómo se llama esto? Más consciente. Más precavido. No. Es que no existe hombre precavido, mi amor. Esas dos cosas en una sola oración no existen. Sí, hasta el precavido. Mira, Daniel. A mí me da una risa porque él tiene un personaje que ustedes creen que él es, que no es. Pero, ¿tú perdonarías esto? O sea, una infidelidad de mi parte. Ay, mi amor. Una tecla más, una tecla menos. Eso no es nada. Vale, por Dios. Eso no pasa absolutamente nada. O sea, si viene Gloria mañana y te dice, oye, Daniel, me está pasando eso. ¿Qué hago? ¿Qué le dices tú? Mírele a la cara. Gloria, evalúa. Evalúa tus opciones. Evalúa tus opciones. El mercado tampoco está tan bueno. Si tienes un buen hombre en tu casa, habla con él. Quizás está buscando reafirmarse en su sensualidad. En su sexualidad. Con una especie de fantasía que se ha creado. Yo solo diría que esto es una pre-infidelidad. Exacto, pero frenanlo porque no ha pasado nada. No hay introducción, como tú bien lo dijiste. Penetración. Bueno, eso. Introducción es otra cosa. También. Entonces, Gloria, evalúa tus opciones. Me encantaría llamar a Antonia López en otro podcast. Yo no voy a llamar. Pero la verdad es que evalúa tus opciones. Si es un buen hombre, vas a terminar por una tontería. Como cuando era uno un niño que estudiaba en primaria o secundaria, que dejaba un corazoncito. Aquí estuvo el amor de no sé qué vaina. Que uno escribía en el baño. ¿Qué hacía uno escribiendo mensajes para las niñas en el baño de los caballeros? ¿No has visto una vaina más absurda que eso? Porque ahí es que uno confesaba su amor. Entonces, eso es lo mismo. Las niñas nunca entraban al baño de los caballeros y nunca van a leer eso. Ustedes porque no tienen una razón. Es que ellos hacen las cosas sin propósito. Nosotras escribíamos el corazón, por ejemplo, Kevin. Y ponías adentro Kevin. Kevin. Bueno, no sé, por poner un nombre. Con los Backstreet Boys. Whatever. O no, ponte tú. Ruperto, un hombre maracucho. Ruperto. Un hombre maracucho. Abelardo. Abelardo, Abelardo. Un corazón y Abelardo. ¿Verdad? Eso era. Primero que todas nos conocíamos como buenas cuaimas, el handwriting. Todo el mundo sabía cómo escribía todo el mundo. O sea, la gente sabía que yo escribía en cursiva, que esta escribía así, más gordito, más flaquito. Tú ponías tu corazón, Abelardo, y ya todo el mundo en el salón salía. O sea, eso... Que Abelardo te pertenecía a... O sea, más o menos eso viene a ser el precursor de los estados de Facebook. Correcto, correcto. El precursor de los estados de Facebook era una niña poniendo el nombre de un pobre inocente, porque siempre somos unos pobres inocentes. Sí, claro. Un pobre inocente ahí y lo marcaban a uno, como si uno fuese una res. Como, más o menos, usted más o menos, como unos toros, como unos padrotes. Trácata. Y uno ponía ahí, trácata, entonces tú ya sabías, ah, no, no, Alessandra escribió Abelardo. Pero perdón, pero perdón. Vamos a ese tema. Tú pusiste ahí Abelardo. Vamos a suponer que tú nunca tuviste nada con ese Abelardo. No, pues bueno. No pasó nada con él. Pusiste Abelardo. Entonces la novia Abelardo iba a agotarlo porque alguien le escribió. Eso es virtual. Eso no pasa. Daniel. Eso no pasa. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy en día, el mundo digital es tan, tan, tan real que se acerca mucho a la realidad. Y es más, te voy a decir una cosa. Puedes verlo por cámara. O sea, si yo te muestro cosas virtualmente, eso no cuento. O sea, que si yo mañana salgo desnuda en, en, no sé, ¿cómo es que se llama la aplicación? La aplicación esta de Face, Face, de, de que la gente le da dinero por, por. Only fan. Only fan. Si yo mañana, como es virtual, entonces eso no es pornografía. Porque es virtual. No me estoy vendiendo, nadie me está pagando por, por sexo, sino yo me estoy, no, si es. Estás demasiado, estás demasiado estricta. No, mi amor, es lo mismo. No, 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 estás demasiado, estás demasiado estricta. Yo creo que tú estás demasiado estricta. No, Daniel, es que, y si, y si, y si se encuentran. Y si, eso, eso es como el inicio. Para, para ver, tú estás buscando lo que no se te ha perdido. Y si se encuentran en un restaurante, en una vaina, en un motel, una cosa. A mí, para mí eso es, mira, mira, Gloria, esto va a ser una vaina. Ese tipo te ha sido infiel antes. Yo creo que, de verdad te digo, un tipo que se ponga a escribirse con una, te está buscando. Ale, no hables así, que estás poniendo, estás, estás colaborando con que una relación termine, que un matrimonio termine. Me parece muy bien, me parece muy bien, porque bien pendeja. Todo el mundo puede cometer sus errorcitos. Bueno, ok, vamos a poner, ok. Uno es humano, uno es humano. ¿Tú has cometido tus errorcitos para enderezarte los cuatro dientes que tienes chuecos en la mondíbula inferior? ¿Tú has cometido tu errorcito? No, no, bueno, digo, hipotéticamente, caramba, todos podemos cometer... Gloria, mira, usted agárra, ya usted estaba diciendo, tú agarras la maleta, porque eres una mujer decente, porque de verdad yo, que no soy tan decente, yo ni maleta le hago. Tú no eres pro, ella no es pro matrimonio. Es que ya va, vamos a, ok, vamos a evaluar, vamos para atrás, tipo de psicólogo. ¿Ha sido infiel antes? Esa era una pregunta que me gustaría hacer, porque si ha sido infiel en otras oportunidades, y aparte tiene una noviecita cibernética, por ahí ni de broma. ¿Noviecita cibernética? Claro que sí, es más, no, tú no puedes darme un fueguito, si Daniel Zarco te ha dado un fueguito, escríbeme. ¿Un fueguito? No puedes darme un fueguito, ni una calentica, eh, ni una cosita como que es. Pero yo tengo un montón de amigos, yo tengo un montón de amigos, casados, como, que se la mantiene dándole fueguito a todo el mundo. ¿Yo qué es esto? ¿Qué amigos son esos? Porque si son esposos de mis amigas, me lo vas diciendo. Fueguito es buscando lo que no se te ha perdido, y a mí me lo dijo mi productora. Me mandó fueguito y yo no sabía qué fueguito, porque yo tengo contigo 12 años, no se había inventado el Instagram. O sea, yo quedé por fuera de esa vaina. Ahora es que si tú te mandas fueguito, si te mandas carita de diablito, ahí hay una, como, empiezan a prender la mecha. Entonces, eso es infidelidad. Gloria, infidelidad es infidelidad, en cualquiera de sus dimensiones, física, digital, andrógena, lo que tú quieras. Pero yo creo que, yo creo que ella tiene que darse la oportunidad. ¿De qué? ¿De que le vuelvan a montar cacho? No, no te reconozco. Bueno, mucho gusto, un placer. Agárratete yo, te va dando un fueguito. Es que no se puede negociar con infieles y con mentirosos, y con gente que pone en juego, como dice Shakira. Chico, pero si lo que puso fue unos cachos, lo tumbó la torre gemela. Lo tumbó un matrimonio, un matrimonio de 12 años y un niño de por medio. Pero ni siquiera le ha sido infiel. Eso es infidelidad. No, es una coquetería. Y es el primer paso. Es como, es como está siendo, está siendo como toreo, toreo de figura, está, está boxeando contra el espejo, nunca se está golpeando con nadie. No, no, tú crees que tú prendes una cámara digital y tú no sientes emociones. Que la tipa le muestre cosas, que él le diga cositas, que se muestren. Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. ¿Verdad? Es infidelidad. ¿Verdad? Uy, Daniel, te voy a arrastrar por todas partes. ¿Pero por qué me va a arrastrar? Te voy a arrastrar, Daniel. Una fotito, una fotito sin carita. ¿Una fotito sin carita? Sin carita. Daniel no deja ni que yo le mande fotos ahí. Daniel es maldicio con esa vaina. Mira, sin carita, sin carita. ¿Es eso? ¿Cómo el descabezado? No, sin carita para que uno... Sin emoji. Me dicen que uno ve y tal, pero nadie se compromete porque no está la cara puesta. Mi amor, a mí me mandan una foto tuya de aquí, papá, y yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Tú y muchas. Bueno, entonces no estoy mandando fotos ni conmys sin carita. Te voy a arrastrar, Daniel. ¿Qué pasa? Y otra cosa que le voy a decir a esta señora. Gloria, Gloria. Gloria. Si es primera vez, siéntalo. Siéntalo y habla. Si te lo dice la primera... Pero no, Gloria, no lo ataques. No lo ataques. Es un hombre confundido. No es bueno que lo ataques. Trátalo con mucha psicología, con empatía es lo que debe reinar en momentos como este. Daniel tiene tres divorcios, Gloria. Yo he sido la única mujer que ha podido domar a este ser. Yo soy tu grupo, no él. Esto no funciona. Esto que te está diciendo es el camino directo al precipicio. Es más, el que está empujando, lánzate. No, no, porque si tienes un proyecto en común que es tan lindo... ¿Para qué coño abre otro proyecto? Bueno, cometió un error, señores. Ok, vamos a poner que se sienten y hablen. ¿Qué tendría que decirle el tipo a ella? Para que si él también lo está viendo... Mi amor. ¿Qué tendría que decirle el tipo a ella para que ella lo tome en cuenta? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría, mira, mi amor, discúlpame. Te fallé. No fallé como relación. Ajá. Pero no creí que esto del tema digital fuese tan grave. Yo lo veía como un juego y quizás el juego me envolvió. Pero no quiero poner... ¿Por qué hablas así? Como si fuese Giancarlo Simán. Porque esa es la cara que tiene por el tipo. Porque si se va... Tú tienes dos opciones. Tú tienes dos opciones. O te vas bajito o te arrechas más que la tipa. O sea, pero tranquilo. ¿Ok? ¿No puse el nombre del marido? No. Ah, ok. Yo creo que... Mira, para mí funciona de esta manera. Y esto no debería decirlo, pero bueno, ya lo voy a decir porque... Bueno, ajá. Estas son cosas mías personales que me... Estrategias mías que me han funcionado. Si tú sientas al tipo y le dices, mira, me está haciendo infiel... Mira negro. Mira negro. Esto es lo que encontré, me está haciendo infiel cibernéticamente. Ni siquiera le muestras lo que encontrás. Tú dices, me está haciendo infiel cibernéticamente. Y te callas. Si el tipo se calla, otorga, ¿verdad? Hombre, los hombres son así. El que calla, otorga. Si el tipo te lo niega, amiga, bótelo. Ah, pero también puede ser que se lo hackearon. Mira. En este mundo cibernético hay un hackeo. Sí, sí, claro. Y entonces, de repente, hay gente que ni siquiera revisa sus mensajes directos. Y lo que te voy a hackear a ti son dos cachetadas. Pero, ¿por qué me has amenazado? Porque es que me parece de loco que tú estés apoyando a una persona. No, apoyando. Ajá. Y si ese tipo tiene un compañero de trabajo que le gusta bromear con las redes sociales de él. Bueno, ya dije, la mañana habían textos. Textos. Explícame eso. Textos. Textos. Textos a través de las redes. No, necesariamente no. Textos. Textos que se sabe su número de teléfono. Bueno, fíjate, textos también pueden haber sido del amigo que agarró y le mandó un texto. Mira, si te lo niega, lo botas. Lo botas en el acto. Claro, si tú tienes las pruebas, si lo estás sospechando. Aunque para mí, una mujer que sospecha es una mujer que sabe. Eso usted, délo por hecho. Si se le manda un sospecho, usted ya le da. Dos. Si te lo niega, lo dejas. Si le dices, sí, mi amor, tienes razón, disculpe. Si te da la cara, para mí, se acaba de ganar una tarjeta amarilla y no una roja. No, estoy muy futbolera, estoy con la mesimanía, me transformé. Por cierto, para todos los que se están preguntando en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando detrás de Alessandra? ¿Por qué está colocada una... No es que venimos corriendo y ella puso la cartera ahí. Y VA, by Allen Yeager. Exactamente. Es el relanzamiento de la marca de Ale, VA, VAE. Ese es solamente uno de los modelos que vas a tener y uno de los colores, ¿cierto? Sí, es el tradicional purse pack que volvemos con muchos colores bellos. Así que pronto, stay tuned. Por eso está ahí. Por eso está ahí. No, porque llegamos corriendo, ni ella va a sacar un teléfono de hija que hago, ni una cosa. No, no, no. No, de ahora en adelante siempre van a estar conmigo las carteras, mis nenes, mis bebés. Y conmigo también. Así que, bueno. Si la casa se va a llenar de carteras. Sí, si el tipo te lo... Gracias, mi amor, por esa publicidad tan bella. Sí, siempre está. Síganos VA Piso, by Ale Villegas. Exactamente. VA, by Ale Villegas. Ay, que estoy loca. VA, by Ale Villegas, completo. Completo, perfecto. Ok, lo otro... Síganos aquí, aquí están en la gráfica, me está diciendo la productora, porque somos una gente muy profesional. Exactamente. Ya sabes, si te lo negó, lo botas. Si te lo acepta de frente, tarjeta amarilla le dice, ok. Niégalo hasta la muerte. ¿Por qué? Ajá, yo quiero que me digas por qué dices eso. O sea... Cuando uno nace, cuando los varoncitos nacen. Eres un desgraciado. De chiquitico te dan un tetero y te dicen, a ver, niégalo hasta la muerte. Lo primero que yo no lo dice. Pero me parece que espero que digas eso. Lo primero que yo aprendí, lo primero que yo aprendí fue a negar, antes de decir, papá, mamá. Lo primero que yo llegué fue, no soy yo. No era yo. Con el biberoncito y tú. Hay palabras mías. Caminando así. O sea, tú te parás. En este no vamos a ser los gurús que estamos de acuerdo. Tú no vas conmigo a decirles así. Déjale una salida, déjale una salida. Déjale una salida, miente. Pero no puedo con él. De verdad que te digo sinceramente, Gloria, y a todos los que nos están viendo. Este podcast, aunque ustedes no lo crean, han ayudado muchísimo a esta relación. Porque de verdad, nosotros, si usted ve el podcast desde el día uno hasta el día de hoy, nosotros hemos aquí votado cosas que ni se imaginan. La mayoría de la gente piensa que estamos echando bromas. Hay muchas veces que nos decimos verdadecitas. Daniel, me voy a parar y me voy a ir. ¿Pero por qué? Respétame la cara. Bueno, total, Gloria, ¿sabes qué? Ya te dije, que no le hagas caso a él. Déjese, hombre. Métete en una aplicación y búscate otro tipo que te respete y que sepa el valor que tú tienes. Sí, se lo conoce en una aplicación, esa sí va a ser bastante fiel. Ay, Daniel, contigo no se puede. Chao. Mira, por cierto, síganos. Daniel, esto es lo que hay. Suscríbete al canal, compártelo. Déjanos tu comentario abajo porque quizás Gloria se pueda beneficiar de alguna experiencia similar. ¿Y sabes cómo es la cosa? ¿Qué? Te quedas con Gloria, yo me voy pa'l carro. No, no, pero... Te voy. Pero, o sea, yo no entiendo la vaina de darle. Cuando yo estoy encendido, entonces, que ahí está muy encendido. Cuando estoy así tranquilo, como el día de hoy, no sé, ahora también se va. No sé. Cualquier cosa, mi Instagram es desarcos, arroba desarcos. ¡Daniel, ya corte! ¿Tú me crees cualquier cosa? ¡Daniel, ya corte!